Yo les quiero contar que son 100 días los que estamos ya cumpliendo 100 días de gobierno, 100 días muy emocionantes. Esto es como una montaña rusa, todos los días pasan cosas muy positivas y como en cualquier ciudad del mundo, hay cosas que definitivamente tenemos que cambiar. Pero acá hay un tema de fondo y es, lo bueno no solo continúa sino que se mejora. Todas esas cosas buenas que han pasado en Medellín tienen que seguir avanzando.